Alabama, año 1963. Hace menos de 60 años. Negros y negras seguían sin poder cruzar las vías del tren a la zona blanca. Tenían sus bares, sus baños, sus asientos en la parte de atrás del autobús, sus trabajos limpiando casas de blancos. Tenían también sus iglesias, muy parecidas a aquella a la que Eunice, Nina, iba de pequeña. Allí contaban las historias de la Biblia los domingos en la iglesia. Contaban las historias de la Biblia, sí, pero también las cantaban. Cantaban los domingos y esas canciones les acompañaban el resto de la semana. Cantaban aleluyas, cantaban juntos de la mano, cantaban y bailaban sin parar. Al salir de aquella iglesia, en Alabama, hace solo 60 años, explotó una bomba que mató a cuatro niñas. El clan. Como la bomba, también Nina explotó. Se acordó de cómo habían mandado a sus padres al fondo de la sala en su primer concierto. De cómo después de un concierto mítico en el Carnegie Hall, ella no podía ir al mismo baño que el resto de mujeres. De los miles de negros linchados en las plazas y los seis millones de negros huidos a los estados del norte después de una guerra civil en la que les habían dicho que sí, que eran iguales, pero que tenían que vivir separados. Llena de rabia y de odio por lo que hacían a su gente, Nina intentó fabricar un arma y salir a matar. Su marido, muchas veces agresivo, por una vez respiró profundamente y le dijo, Nina, tú no sabes usar un arma. No puedes salir a la calle así. Haz lo que sabes. Canta. Nina compuso su canción Mississippi Godam, maldito Mississippi, como protesta por aquel atentado. Nina se casó con un hombre, pero amó a una mujer. Lorraine era también activista y juntas se convirtieron en la voz de su pueblo con la canción joven, con talento y negra. Lorraine moriría muy joven. Nina compuso canciones hablando de su sufrimiento. Canciones diciendo que ojalá nos pudiéramos poner por un momento en su piel, en su negra piel. Amiga de Malcom y su mujer, de toda la comunidad que hacía música o poesía para protestar por la situación, Nina se dedicó a cantar para buscar sus orígenes y su identidad. ¿Qué significaba ser nieta de un africano en Estados Unidos? Cantó y gritó que la sociedad estaba enferma. Cantó y gritó en mítines y manifestaciones, en marchas por los derechos civiles. Removió las conciencias de sus oyentes, fueran del color que fueran. Se convirtió en la música de la protesta y esa lucha se llevó todas sus energías. Dejó de salir en televisión, dejó de vender discos. En las radios rompían sus discos. Ya no había trabajo, ya no había dinero. No tengo casa, no tengo zapatos, no tengo dinero, no tengo clase, no tengo faldas, no tengo suéteres, no tengo perfume, no tengo amor, no tengo fe. Eunice, Nina, aprendió lo que era luchar por su gente. Aprendió también lo que era la soledad.